Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. El gobierno de Morón continúa con el plan de repavimentación en los barrios y avanza con nuevas obras de asfalto en Morón, Castelar, El Palomar y Aedo. Ya se asfaltaron 120 calles de tierra e instalaron 9.000 luces en los corredores principales para mejorar la circulación vial y la seguridad zonal. Ponemos en valor tu barrio. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Auspicia la siguiente columna. Cablevisión Flow. Las mejores series y películas desde cualquier dispositivo. Conexión Show es el programa de cultura y espectáculos en donde vas a conocer las opiniones de las figuras más destacadas del cine, teatro y música nacional. Un poco de humor y actualidad. Con la conducción de Ale Peñalba por Radio Conexión Abierta. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos ya en la recta final del año. Para algunos ya será el comienzo del descanso, ¿no? Porque se viene una semana donde para la gran mayoría los empleados de la administración pública, incluso algunas empresas privadas, los días lunes y martes son días de feriado y después tres días laborales y luego otros dos días. De manera que para muchos ya ayer viernes se bajó la persiana al menos por unos días. Otros seguimos acá trabajando pero con muchas cosas para hacer. Y con mucha alegría porque a pesar de las dificultades y de un año difícil y movido, bueno, estamos acá con muchas expectativas por lo que viene y a pesar de todo saliendo aéreosos. Les quería decir que son programas donde tenemos muchas cosas muy apretadas que tienen que ver con nuestros temas habituales, la agenda de espectáculos de cultura, la agenda de salidas, de entretenimiento, pero también tenemos mucho de viajes y de destinos. Así que vamos a aprovechar para recorrer un poquito el país y empezar a pensar en las alternativas del descanso, de la escapada, del motivo de recuperación, de la energía, de, bueno, cortar un poquito con las presiones de todo el año. Nos lo merecemos realmente. Así que, bueno, mientras tanto yo voy a aprovechar para decirles unas cuantas cosas que son propias de este programa. En primera instancia, presentarnos, como hacemos siempre, ponernos en lugar y espacio. Las dos de la tarde con tres minutos. Es un día lindo en la ciudad de Buenos Aires con mucho sol, con cielo celeste, con 26 grados dos décimas de temperatura y estamos, como siempre, Tere Mármol en la puesta en el aire, Mirna Capielo en las redes sociales y ocupándose, por supuesto, de la producción periodística. Yo soy Alejandra Peñalba y a propósito de las redes sociales le quiero agradecer a todas aquellas personas que han estado en comunicación a través de arroba conexión show, siguiendo la programación de Conexión Abierta, que también tienen sus redes, arroba conexión abierta, siguiendo el programa, porque allí tenemos mucha información, adelantamos incluso algunas cosas de las que vendrán en el programa y muchas veces metemos y compartimos otras que no entran porque el espacio es cortito y acotado. Pero les decía que además de la agenda, es un fin de semana especial donde hacemos regalos, donde festejamos, donde soñamos con viajar. Pero además cuando nos encontramos para festejar y a veces esos festejos tienen mucho de alegría, pero también esos festejos a veces tienen riesgos y por eso es un programa que tiene algunos contenidos distintos. Lo quiero presentar al doctor Daniel Badosa. Daniel es oftalmólogo y es mi oftalmólogo y lo quiero invitar y compartir con ustedes su palabra, su conocimiento, su responsabilidad para atender a los pacientes porque es un fin de semana, este y el siguiente, son fines de semana en los que los ojos lamentablemente corren mucho riesgo y de paso pensar un poquito en el sol, en el verano, en cómo nos cuidamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Un gusto que me hayas invitado a tu programa. No, por favor, para mí es un gusto porque todos los años lo repetimos, el cuidado de los ojos en este momento en el que en el marco del festejo cometemos errores que pueden ser después insalvables. Sí, sí, las fiestas es un momento de alegría, pensamos en la Navidad, en la paz y todo eso y a veces se transforma en una, para algunos desafortunadamente se transforma en una especie de noche negra, ¿no? Porque es una rutina de los programas periodísticos que todos los 25 de la mañana y los 1 de enero de la mañana informan toda la gente que fue a las guardias de la iglesia de Santa Lucía por quemaduras en los ojos, en especial los chicos con las bengalitas y con los fuegos artificiales y con los... Y con los corchos. Y con los corchos, sí, hay que tener mucho cuidado, aparte generalmente esos corchos se están destapando a medianoche cuando ya todos pasaron la cena, alguien tomó un poquito de más, etcétera, entonces los reflejos y los cuidados se dejan un poco de lado y entonces ahí es donde más riesgos se cometen. Bueno, cuando uno va a destapar un corcho, la persona que lo destapa tiene que, si te parece te digo, ¿no? Sí, 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 por favor. ¿Qué recomiendan ustedes? La recomendación es que la persona que va a destapar un corcho tiene que inclinar la botella lejos de su cara y que la gente no esté delante de ellos. Esa es la principal forma. Claro, eso de que estiramos el corcho y lo hacemos volar para que alguien lo roce y de paso celebramos, que es el próximo a casarse, que es el próximo a que alguien se acostuma. Claro, no, es lo peor que puede pasar. El corcho sale a una velocidad que si impacta en el ojo hasta lo puede hacer estallar, pero aunque no lo haga estallar es muy frecuente que aparezcan desgarros en la retina, hemorragias intraoculares, complicaciones que pueden incluso llevar a la ceguera. Entonces es muy importante tener cuidado con eso. A mí mismo me ha pasado que yo tengo cuidado y alguna vez se me escapa uno. Que siento, para decirlo así, el vientito que me pasó por delante y la cara del corcho cuando salió. Entonces siempre hay que tratar de hacer eso, inclinar la botella para que el corcho salga disparado en forma oblicua, lejos, que no haya nadie en el medio. Tratando de apuntar que no haya vidrios tampoco. Sí, incluso muchas personas lo que hacen en el marco de buscar prudencia es envolverlo con un repasador para que quede ahí, para que justamente no tenga ninguna posibilidad de dispararse. Sí, pero a veces a pesar de eso puede salir. Lo importante es como, para decirlo de alguna forma, tratar de controlarle la trayectoria al corcho. Tiene el tamaño justo más chico que el reborde orbitario. Así que entra perfecto para golpear de lleno en un ojo. Ah, este factor que vos decís que es más chico que el tamaño del ojo, ¿no? Es un proyectil. De la órbita, de la órbita. El ojo está flotando en una cavidad ósea de reborde. De la órbita nos protege de los accidentes, pero objetos que tengan un tamaño menor van a entrar directamente y van a impactar sobre el ojo. Eso respecto de los corchos. ¿Y respecto de los fuegos artificiales? Y bueno, fundamentalmente comprar todas las cosas autorizadas en ambientes, ámbitos legales, que el que lo manipule esté en perfecto uso de sus razones. Los chicos siempre controlados por un adulto. Y eso era el tercero que te iba a decir. Vigilar muy bien de cerca a los chicos. Que los chicos manipulen cosas que pueden usar los chicos. Y no fuegos artificiales que son para adultos. Sí, claro. Y además no ceder. Porque muchas veces los chicos cuando están un poquito más grandes quieren hacerlo solos y ya lo sé hacer y dejame hacerlo en privado y no hay que ceder. Exactamente. Y si alguno va a hacer, afortunadamente las crisis económicas nos ayudan a nosotros. Porque... Sí. Es cierto. Eso ha disminuido. ¿No? Sí. Están tan caros que seguramente las ventas van a bajar. Pero... Pero no es suficiente. Si uno va a lanzar esos fuegos artificiales de alto costo que se elevan demasiado y tiene que haber, uno tiene que leer las instrucciones y seguramente siempre hablan de... Si está en inglés va a decir un término que se llama clearance. Y es el espacio que tiene que estar libre de gente alrededor del fuego artificial. Eso hay que respetarlo. Sí. No jugar con los reflejos ni con la experiencia. Exactamente. No acercarse, no sacarse selfies cuando uno está prendiendo el fuego artificial. Nada de esas cosas. Nada que sea peligroso hay que hacer porque la termina ligando la piel, quemándose y los ojos también. Y en caso de que ocurra a pesar de los cuidados, ¿qué se hace? El familiar, el adulto, mamá, papá, abuelos que ven que ocurrió un accidente, ya sea con un niño o con un adulto y quieren colaborar. ¿Se toca o no se toca? ¿Arrancamos rapidísimo y nos vamos al hospital? Y lo ideal es eso. Es decir, poner un... Estar frío local e ir a la guardia inmediatamente. Inmediatamente. Sí, sí, sí. En especial, tanto con la quemadura, pero muy especialmente con el corcho. Entiendo. Sí, sí, sí. Ahí no hay tiempos, no hay plazos. No se espera después del brin y no se espera nada. Se puede esperar un poco, en realidad. Estoy exagerando, pero no hay que decir, bueno, voy mañana. Claro. Para eso están, las guardias están preparadas, afortunadamente en eso nuestro sistema sanitario es muy bueno y los hospitales oftalmológicos siempre están preparados para estas fechas para poder absorber la demanda y cuidar la salud de la población. Sí, y pensando en los que les toca trabajar en estas fiestas más que al resto, todos los demás es como que separa, separa el país para esta celebración, pero a ustedes justamente es una de las especialidades que les toca trabajar incluso más que todo el año. Sí, las guardias es así, sí. Solo la fecha, las temporadas altas de nuestras guardias. Tanto hablamos recién de los hospitales privados, pero también de las clínicas privadas. ¿Ustedes en el Instituto de la Visión van a tener guardia reforzada? Sí, 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 siempre hay guardia permanente todos los días las 24 horas. Sí, está bueno saberlo, ¿no? Porque uno espera que las fiestas se desarrollen en paz, pero desde las imprudencias hasta los accidentes que uno aún cuidando no puede evitar ocurren y hay que saber a dónde recurrir y con cuánta preocupación y prioridad hay que atender los casos. Y después otra cosa, Daniel, que quería conversar con vos, tiene que ver con esto. Es un periodo en el que vienen muchos regalos nuevos para los chicos, ¿no? Porque llega Papá Noel, porque en unos días llegan los Reyes, porque algunos incluso reciben también para el Año Nuevo. Lo conversaba con vos. ¿Cuáles son los cuidados de aquellos juguetitos que son muy lindos, muy vistosos, pero dañinos, o potencialmente dañinos para los ojos de un chico? Y fundamentalmente son aquellos que tienen bordes filosos. A veces hay algunos juguetes que la calidad del plástico no es tan buena y tienen elementos pequeños y filosos o prominentes, o incluso aquellos que tienen objetos disparables, como balas, ese tipo de cosas, que salen con mucha presión y si los chicos no están siendo vigilados mientras los usan, a veces se disparan a corta distancia y eso puede, no sé si generar el mismo daño que un corcho, pero por lo menos traer una úlcera corneal o alguna abrasión que justifique ir a la guardia, ¿no? Sí, uno se entusiasma cuando lo ve en la vidriera porque le parece lindo, porque te lo pidió, porque justo es el personaje que está de moda y el que le gusta, pero después es cierto, nosotros tuvimos un Woody, un Woody de Toy Story que disparaba la bota. Hay una serpiente en tu bota, como dice el personaje, y disparaba algo y la verdad es que salía con fuerza, no con la fuerza que puede desarrollar un corcho, pero con fuerza suficiente para que si un nenito chiquito que está jugando con ese juguete no se corre, lo lastimen. Sí, es posible, es posible. Después hay que tener cuidado también los juguetes, hay juguetes que usan láser como luz, como los punteros, etc. Hay que vigilarlos, hay que vigilarlos, tienen que tener una inscripción de cumplimiento de unas normas de seguridad norteamericanas, eso está en las etiquetas. Así mismo, cada chico tiene un tipo de juguete que es el ideal de acuerdo a su edad. En eso está todo muy estandarizado, no comprarle a un chico de dos años un juguete que tiene el sticker recomendando que está prohibido para cero a tres años, generalmente la gran división es esa, no solo por el riesgo a los ojos, sino también porque generalmente son juguetes que tienen partes muy chiquititas y se los pueden tragar. Sí, sí, eso es el temor que tenemos siempre los padres, que se traigan alguna pieza chiquita, pero este cuidado a los ojos a veces está como en segundo lugar y es muy importante. Y respecto de estos haces de luz que vos señalabas, estos lásers en los juguetes, pero a los chicos los fascinan las linternas y les encanta manipularlas y muchas veces autoenfocarse o enfocar muy directo en la cara del otro, por lo menos en mi casa. Sí, sí, es así y aunque parezca mentira... Eso daña. Sí, hay reportes, hay muchos reportes en las revistas científicas oftalmológicas describiendo lesiones en la retina por esas acciones con los láseres de, entre comillas, juguete. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y estar vigilando a los chicos cuando lo están usando. Es muy frecuente que estén incluso un buen tiempo autoenfocándose, como vos me decís, a veces enfocándole al amiguito. Y eso hay que tratar de evitarlo. De evitarlo. Daniel, mira, hay unas cuantas cosas para hablar, así que si querés y si podés, por supuesto, en otro momento me gustaría conversar con vos porque se vienen días de playa donde uno está muchas horas al aire libre, con mucho sol, y los grandes o los chicos no me parece que tengamos presente el cuidado de los ojos. Así que si querés, en otra oportunidad, fin de semana siguiente o el otro ya en enero, empezado 2019, volvemos a conversar. Sí, con todo gusto. Te dejo un beso enorme. Gracias, igualmente. Que sea un fin de semana y mucho trabajo para ustedes los oftalmólogos que le ponen toda la garra, ¿no? Que justamente, que tengan después de todo el trabajo de prevención, menos pacientes que el año anterior. Sí, ojalá, ojalá así sea. Vamos a estar preparados por si algo pasa, pero lo ideal es que no pase. Te dejo un saludo muy grande. Acuérdate los ojos. Gracias por todo. Feliz Navidad. Y nos hablamos muy pronto para ver si podemos tener en cuenta esas otras recomendaciones importantes. Con todo gusto y gracias por darme la oportunidad de dar estas recomendaciones. Un abrazo, Daniel. Igualmente. El doctor Daniel Badosa, mi oftalmólogo, y me gusta hacer esta sección, este espacio, porque no es nuestro método habitual, pero me parece importante compartirlo y creo que es la persona adecuada porque, bueno, es la persona a la que yo le confío mi atención y tengo unos ojos bien, bien difíciles. Así que, de verdad, es un tipo apasionado por la medicina y un hombre de gran, gran confianza. Así que, bueno. Gracias. 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 Hablamos de prevención de los ojos y este temazo de Bet Davis. Perdón, de Kim Karmes hablando de los ojos de Bet Davis. Y mientras tanto, mientras vamos dando paso a la próxima charla, a la próxima conversación, les quiero decir que solo en Claro podés renovar tu iPhone y pagarlo en 12 cuotas con cero interés. Elegí tu próximo iPhone, que puede ser el 6S, el 7, el 8 y el X liberado. Metete para saber todos los detalles en claro.com.ar porque, bueno, Claro es simple. Y este es justo, justo el momento de renovar, regalarte, tener un iPhone, un modelo más avanzado de acuerdo a tus necesidades o en todo caso quedar muy bien con alguien. Yo tengo iPhone y de verdad es que es un camino de ida. Bueno, a propósito de este fin de semana en el que yo les decía que tenemos ganas de viajar y de programar y de soñar, ya sea la escapada o las vacaciones más extendidas, vamos a conversar con Sergio Castro, que es el subsecretario de turismo de Tigre. Queco, le dicen todos, así que yo lo voy a saludar en esos términos. ¿Cómo va? Buenos días. Buenas tardes ya. Ale Peñalba, soy. Buenas tardes, Ale. Un saludo para vos, la mesa y la audiencia. Muchas gracias. Yo, en otras oportunidades que hablamos, te decía, yo soy muy fan de Tigre. Me hice como isleña adoptiva después de algunos años que tuve casa alquilada. Y fue una experiencia nueva porque de no haber ido nunca, a los veintitantos años alquilé una casa y pasé la experiencia durante cinco o seis años de tener la casa permanente, ir en invierno y verano, y me pareció una experiencia fabulosa. Como decía recién, es un viaje de ida. Sí. El río es un viaje de ida. Exactamente. La verdad que sí. Y nada, desde hace más de cien años que viene siendo así, ya desde Sarmiento que puse el primer sauce, que viene siendo este mal de sauce que la gente que llega siempre quiere quedarse. La verdad es que venimos haciendo un trabajo justo hace poquitos días. Celebramos una reunión con todos los prestadores turísticos, que es el Tigre de Oro, que es el premio a la calidad turística que entrega el municipio de Tigre, porque tenemos un sistema de capacitación permanente, un sistema de calidad. Y veníamos hablando y justo les decía a los prestadores que hace diez años que estamos en este camino y me acuerdo de la primera reunión que éramos 30 y la última fueron 1.100. Así que imagínate todo lo que hemos crecido, caminado juntos y todo lo que nos queda por crecer, pero la verdad que Tigre tiene una cantidad de ofertas y de propuestas tan grande que es un orgullo poder estar trabajando en conjunto con el sector privado para mostrarlo, para potenciarlo y sobre todo, como siempre decimos, para poder generar opciones de trabajo y opciones de mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos. Claro, por supuesto. Eso es desde la mirada y el rol del funcionario imprescindible, ¿no? Generar más fuentes de trabajo para los que están allí, para los vecinos una mejor calidad de vida y para aquellos que no vivimos en Tigre, un espacio que resulta muy atractivo, porque de verdad es una opción muy cerca de la ciudad más grande que tiene el país. Entonces es como irte a un viaje que te cambia por completo la frecuencia, la propuesta, pero que sin embargo está a, qué sé yo, media hora, una hora, dependiendo de dónde vivas. Mira, son todas potencialidades que con el correr del desarrollo de los tiempos, los cambios en los hábitos sociales y la crisis que estamos viviendo, hace que nos pongamos más a tiro. Tener un delta natural como el que tenemos y un espacio natural como el que tiene Tigre, que es único en el mundo, para los que no conocen el delta del Paraná, desemboca en un estuario de agua dulce, es el único en el mundo que desemboca en un estuario de agua dulce, lo que lo hace único, y esto permite que en 40 minutos vos pases de 9 de julio y corrientes a estar en el medio de una maravilla natural. Esto nos permite poder jugar con un montón de opciones, opciones para familias que quieren encontrarse y encontrar una forma distinta de pasar unas vacaciones y que tal vez no pueden estar pensando en los 20, en los 30 días, pero sí pueden dividir esos días en 3, 4 salidas durante el verano, en un montón de personas que cada vez les complica más el hecho de abarrotarse los fines de semana en la ruta, y esto es... Sí, sí, la casa en la costa fue quedando muy lejos, me parece, de la realidad de las familias que podían tener una segunda casa para el fin de semana, porque son muchas horas... Y también va quedando lejos porque uno, bueno, los prestadores turísticos de Tigre y el municipio también, lo que entiende es que tenemos que todos hacer un esfuerzo para poder hacer que la gran mayoría de la gente pueda disfrutar de un descanso y sobre todo con calidad. Entonces cuando vos ves que los peajes aumentan... Claro, por supuesto. Que los peajes aumentan, que los costos de alquileres aumentan sideralmente, que por más que se hacen esfuerzos no se terminan de consolidar políticas claras de resarcimiento económico para las pymes y demás, se generan distorsiones en los precios. Tigre ha hecho un esfuerzo enorme desde el municipio y también, sobre todo, y lo quiero destacar mucho, del sector privado, siendo conscientes de toda la situación que hay y tratando de manejar una recomposición de precios que tiene que ver más con los costos de aumento de los servicios públicos que los que tienen que ver, por ejemplo, con electricidad, gas y demás, y no con seguir manteniendo márgenes de ganancia que hoy por hoy no se pueden sostener. Entonces lo que hemos apostado es a mantener la calidad y hacer un esfuerzo para que todos los que nos quieran elegir nos elijan y se convenzan de que tienen que volver, como decís vos, que es un viaje de ida. Sí, y yo modestamente, ¿no? Lo tomé como una idea que salió un día en este programa como casual, pero me fue gustando y lo fui tomando como una muletilla propia, pero le encuentro mucho valor. ¿Qué es esto? Yo creo que el turismo no es un ocio vacío, es un derecho y es una inversión. Cualquier persona que trabaja todo el año merece tener un momento de descanso y que ese momento de descanso le permita conocer su país o conocer el mundo. Somos ciudadanos argentinos y, en definitiva, ciudadanos del mundo. Entonces, de acuerdo a tus posibilidades, es tu derecho correrte y conocer, no pasar por esta vida sin haber visto estas maravillas naturales que son de todos. Sin duda, y las cuidamos entre todos y ese cuidado también implica disfrutarlas y conocerlas para poder cuidarlas, porque nadie ama ni cuida a los que no conocen. Esto es un lema muy fuerte que tenemos en la gestión, por eso hace 8 años que estamos trabajando con todo un tema de turismo social, porque como vos decías, el turismo y la recreación es un derecho, no es un regalo que le da a alguien. Es un derecho que tiene el ser humano a disfrutar, es un derecho que tiene el ser humano a conocer, y también en estos momentos donde las relaciones personales hay que sostenerlas, donde la familia tiene que estar más unida que nunca. El hecho recreacional, el salir, el encontrarse, tiene que ser una apuesta también desde todos como para poder dar esos lugares. Así que, desde Tigre, lo que estuvimos haciendo todos estos años es generar una industria que da empleo, una industria que mejora la calidad de vida de los vecinos, porque tiene mejores servicios, porque tiene más oportunidades, y entender que un turista es alguien que nos elige por un tiempo, y un vecino es alguien que nos eligió para vivir. Pero todos nos eligen y para todos hay que darle la mayor calidad de servicios. Con esa impronta es que tratamos de trabajar y, obviamente, tratamos de trabajar para todos. Por eso intentamos tener también la mayor cantidad de ofertas que sean accesibles. Vas a encontrar, desde hace más de 5 años, actividades, por ejemplo, paseos en excursiones todos los fines de semana, con lenguaje de señas, cartas en braille, menúes helíacos y demás. Pensando en todos y no solamente pensando en que algunos puedan, sino intentar que todos no se elijan y se sientan cómodos. Es muy lindo ese concepto, de no pensar en aquellos que pueden, en ese universo que puede, porque hay otro gran universo que no puede por diversas razones, porque tienen distintos bolsillos o porque, como decías, el lenguaje de señas o las cartas braille son imprescindibles, ¿no? Sergio, te agradezco muchísimo este rato y me gustaría pedirte, porque el detalle de los precios hablado así es pasajero. El que encuentra la información concreta, la ley y busca lo que necesita, seguro se embarulla menos. Así que, decinos dónde se pueden informar y ver las opciones de Tigre. Mira, se pueden informar claramente en todo lo que es www.turismotigre.gov.ar o simplemente en la página del municipio, tigremunicipio.gov.ar y si no, en cualquiera de buscador pongan Tigre y les va a salir una enorme cantidad de opciones para todos los bolsillos, pero con algo muy claro. Uno puede pagar más o puede pagar menos en función de lo que quiere, pero que tengan certeza de que van a tener un gran servicio y una gran calidad de servicio en función de lo que están contratando en Tigre. Te dejo un saludo muy grande, que tengan una gran Navidad, muy feliz Navidad, que empiece un muy buen 2019 y a disposición siempre, porque yo amo el río, amo la isla y ya desde que uno llega al casco de Tigre a la ciudad ya se encuentra con cosas distintas, desde el viejo hotel, las callecitas, los árboles, el museo, el puerto de frutos, es todo lindo. Hay una gran frase de algún estudioso del turismo que dijo que las ciudades y los destinos no se hacen si no se construyen día a día, así que con cada vecino que vive y con cada turista que nos visita estamos construyendo un mejor destino, así que lo que lo queremos es que vengan más, así lo construimos mejor. Te dejo un saludo muy grande a vos y a toda la gente de Tigre. Hasta luego, muchas gracias, saludos. Felicidades. Felicidades. Bueno, ahí está Juan Carlos Baglietto con Río Marrón para despedir esta conversación sobre Tigre y ya mismo les quiero decir que hoy en la Ciudad de Buenos Aires dos cosas. La primera puerta es adentro, en el Teatro Colón, el cascanueces de Tchaikovsky con dirección de Paloma Herrera y con una apuesta fantástica que tiene en total 11 funciones previstas. Y luego, puertas afuera, en el Rosedal, un concierto multitudinario al aire libre con los integrantes de la orquesta del Instituto de Arte del Teatro Colón, pero luego con la orquesta estable y con un programa maravilloso. Y digo esto no solo porque es una de las actividades imperdibles de este fin de semana en Buenos Aires y porque además tengo la pasión puesta en el Teatro Colón, sino porque además está Enrique Abogadro, que es el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y me imagino que él lo sabe, pero lo quiero destacar porque es como recibirlo con un tema que le compete mucho. ¿Cómo estás, Enrique y Alejandra Peñalba? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Sí, efectivamente vamos a tener una tarde extraordinaria en el Rosedal. Yo estuve recorriendo el escenario por estos días y la verdad es que va a ser una tarde-noche de lujo. Poder escuchar y ver al Teatro Colón al aire libre en el espacio público, la verdad es que es algo que nos gusta mucho, que los vecinos lo puedan disfrutar y estamos orgullosos de poder ofrecerlo. Y también el Cascanueces, que bueno, es un espectáculo increíble para toda la familia. Yo estuve, este año todavía no fui, estuve el año pasado con mi hija y la verdad es que la pasamos muy bien, es un clásico. Es el clásico navideño. Exactamente. Es pura fantasía, es también una puerta de entrada interesante para quienes por ahí no están acostumbrados a ir al teatro, así que lo súper recomiendo. Pero por otro lado tenemos una cantidad enorme de actividades durante todo el verano, así que... Y mira, justamente por eso, yo te quería recibir hablando de esto, porque justo hoy me toca jornada Colón, porque voy a ir a hacer una nota primero ahí a los camarines en el Cascanueces y después voy a estar en el Rosedal, en la transmisión que va a ser TN. Pero, porque además del Colón, que es como la gran frutilla de nuestra ciudad y de nuestro país, porque es un orgullo a nivel internacional, las actividades de la ciudad son muchas, muchas, y seguramente en el verano habrá tantas que quería compartir con vos un punteo de lo que se viene. Dale, con mucho gusto. Mirá, bueno, hace muy poco anunciamos a prensa el Festival Internacional de Buenos Aires, que es el Festival Internacional de Teatro, que tradicionalmente lo hacíamos en octubre y decidimos adelantarlo a fines de enero, va a arrancar el 23 de enero. Lo adelantamos justamente porque Buenos Aires es una ciudad que tiene tanto teatro que lo que queríamos era que uno pudiera disfrutar del teatro todo el año. Pero además le cambiamos el formato, es un festival que tiene el mejor teatro del mundo y de la Argentina en sala. Y este año además incorpora una oferta de espacio público muy, muy fuerte, porque vamos a hacer una maratón en el Abasto durante dos noches, donde vamos a cerrar varias calles del Abasto. El Abasto como espacio, como barrio emblemático de la cultura independiente de Buenos Aires. Y durante un par de noches vamos a tener Guardia Vieja, Pelaya, que son dos calles emblemáticas de allí, con actividades no solo en sala, sino en la calle. La verdad que estamos muy, pero muy contentos. Este festival que va a abrir además en el espacio público, porque abre en el Anfiteatro del Parque Centenario con una obra de Tim Robbins. Pero bueno, como te decía, es una de las tantas, tantas cosas para hacer durante el año en esta ciudad. Está bueno, porque la verdad es que Buenos Aires tiene una temporada de teatro oficial y privada, ya sea en el teatro, entre comillas, comercial o el teatro off, muy activa durante todo el año. Pero en verano a veces baja un poquito y es una muy buena idea correrlo, porque así como en el cine se busca que todos los estrenos fuertes no coincidan el mismo fin de semana, que los blockbusters y todos los tanques no lleguen en el mismo fin de semana, sino repartirlos, para que la gente incluso tenga tiempo de verlos. Está muy bueno correr el festival para el mes de enero. Totalmente. Es una forma además también de recibir con los brazos abiertos a los muchísimos visitantes que llegan a Buenos Aires durante enero, febrero. Y por otro lado, para las salas de teatro es una muy buena noticia, porque se nega mucha actividad en un momento del año en el que está encerrada. Y es una invitación también a adelantar de alguna manera el inicio de temporada, porque tradicionalmente en Buenos Aires los espectáculos, sobre todo el circuito independiente, el circuito off, y también el comercial, porque cuando es el verano hay muchos de los productores que están en Mar del Plata, en Carles Bajo, en sus obras, y lo que queríamos era que Buenos Aires tuviera una oferta efectivamente durante todo el año. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos una cantidad de obras extraordinarias, es la edición del sector que más obras de teatro argentina tiene. No solo teatro, porque también en simultáneo estamos haciendo su danza, que es un festival que está en el espacio público. Y a la vez es parte de una promoción de verano, que ya comienza con el concepto de Colón, pero que vamos a tener además durante todo enero y febrero en parques, en plazas, en toda la ciudad actividades, cimo al aire libre, música, teatro infantil. Realmente en casi todos los parques y plazas de la ciudad vamos a tener actividades. El clásico autocino también hay en la ciudad. El autocino es muy lindo. Con lo cual un poco la invitación es a ser protagonistas de la cultura de la ciudad y a vivir justamente esa cultura en el espacio público, que es el espacio de todos, que es donde nos encontramos, nos reconocemos. Bueno, tenemos la oportunidad entonces de, como decía, ser protagonistas. Enrique, sí, el autocine de verdad es una experiencia fantástica, porque es un plan súper veraniego, es como en el momento en el que estamos más relajados, en el que por ahí estamos en bermudas o vestidito, fresco, y es una experiencia muy linda que tiene una cosa de nostalgia y de compartir el cine como en general ya ahora no se hace, porque es cierto que las salas de Chile siguen existiendo y no están bajando la guardia de ninguna manera, pero hay mucho del consumo de lo audiovisual que ocurre en casa. Entonces hacerlo de esta forma me parece aferrarse al núcleo de la propuesta audiovisual. Pero, bueno, esto es parte de lo que viene en el verano. Me imagino que durante el año habrá mucho, que no va a faltar el Festival de Tango, que no va a faltar el Festival de Jazz, que no va a faltar el Ciudad Emergente. Sí, el Bafis, que es el Festival de Cine. La verdad es que Buenos Aires tiene una oferta única, que además no es solo pública. El sector público, por supuesto, el Teatro Colón tiene una programación extraordinaria todo el año, este año además con algunas novedades muy interesantes. El Teatro, el Confejo Teatral, con el Teatro San Martín a la Cabeza, pero además de lo público, Buenos Aires tiene una oferta cultural independiente, que tiene una oferta privada. La invitación entonces es a salir, a moverse, a ser protagonistas de la cultura, en el espacio público, en, por supuesto, en las salas de música, en las salas de teatro, en los cines. La verdad es que el vínculo con la cultura, cuando es colectivo, realmente tiene mucho más impacto. Por eso yo destacaba también el Teatro del Parque Centenario, que es un Teatro extraordinario, al aire libre, en el Parque Centenario, donde además de teatro durante el FIBA, tenemos en el verano espectáculos musicales, el propio Teatro Colón tiene... Sí, claro, se presentan allí. Exactamente. Con lo cual tenemos, la verdad que en toda la ciudad, nosotros tenemos una plataforma web, que tenemos VA, que tiene también una aplicación para celulares, donde todos los días estamos destacando actividades para hacer, incluso en función también de la edad de cada una de las personas que consulta, ya sean familias, pueden ser chicos, adolescentes, o intereses específicos, uno tiene la oportunidad además, en esa aplicación, de marcar con un me gusta lo que quiere, y de esa manera guardarlo de alguna manera en su agenda personal. Y de lo que justamente se trata es de vivir en una ciudad que tiene un verano que es muy amable, además un clima realmente espectacular, y encontrarse con los demás a través de la cultura y en el espacio público. Sí, me parece que en nuestro país el espacio público, en algunos órdenes está muy agitado, nos cuesta convivir, nos cuesta compartir, nos cuesta respetarnos, pero justamente en las cuestiones culturales, cuando hay actividades colectivas, es como si volviéramos a respirar. Después individualmente, por ahí las cosas se tensan mucho, pero cuando se produce la noche de los museos, o cuando hay una función del Colón ahí en la Plaza Vaticano, o hoy en el Rosedal, o cuando empieza toda la movida del Bafisi, es como que hay una energía que nos fluye bien. Entonces, por un lado disfrutarla, y por otro lado tomar de ahí el núcleo para replicarla en otros ámbitos. Totalmente, totalmente, de hecho es algo que no solo pasa en el verano, nosotros organizamos la noche de días y las corrientes, y es un boom de gente que sale a la calle, a encontrarse con el libro en el medio de la calle. Este año tuvimos un programa que continúa el año que viene, que se llama Barrios Creativos, donde estuvimos trabajando en toda la ciudad, en absolutamente todos los barrios, con más de 500 organizaciones culturales. Y lo que uno encuentra en Buenos Aires, es que la verdad es que cerca de la casa de uno, viva donde viva, a dos cuadras hay un espacio cultural. Al ver mismo inauguramos la Biblioteca Lugones, que es una biblioteca pública en Belgrano, en la calle de La Pampa, y Rey del Pino. Y es una realidad en una biblioteca que reinauguramos, estuvo un año en obra y ahora ganó mucho espacio, ganó mucha luz, y en una sala de lectura que da la calle. Y yo pensaba que realmente somos muy afortunados en Buenos Aires, porque tenemos bibliotecas, tenemos museos, tenemos centros culturales, muy cerca de casa, y por lo tanto esa oportunidad de ser nosotros los tratados de nosotros. Con el libro también estamos en los parques, este año en el verano estrenamos una movida de móviles, que son bicicletas, bibliotecas, instalamos en algunos parques, y donde uno simplemente encontrándosela puede pedir un libro prestado, sentarse a un árbol, leer, a veces hay espectáculos de lectura, de poesía, y bueno, nuevamente lo mismo, ¿no? La idea es que es una ciudad que podemos disfrutar todo el año, irla todo el año. Y además compartirlo, ¿no? Porque esto del libro no como un objeto que voy a guardar en mi biblioteca, como un objeto personal, que no se presta, que no se comparte, sino que no está mal, digo, no voy a cuestionar eso, pero sí este otro valor que pueden tener los libros, que vayan de mano en mano, ¿no? Que no se corte nunca esa energía que generaron los autores, y esos textos puntualmente. Así que me parece súper lindo. Enrique, mira, entiendo que es un fin de semana especial, porque ya está todo el mundo como empezando las celebraciones, así que te quiero agradecer especialmente que nos hayas atendido. Sé que estás lejos en este momento, porque estás un poco al aire libre, pero gracias por ese esfuerzo, y si te parece, y te encontramos en las próximas semanas, por ahí podemos hacer un encuentro o telefónico más extendido, o acá mismo en el piso, y charlamos de todo, porque es mucho lo que hay para hacer, y cara a cara se aprovecha mejor. Con muchísimo gusto, gracias a vos también, no solo por esta comunicación, sino por el entusiasmo que tenemos siempre, por toda la oferta cultural de la ciudad, nos cruzamos de vez en cuando, en el Colón en particular, pero también en otros lugares, y realmente para mí es un servicio público, por contarle a la gente las oportunidades que tiene de disfrutar de la cultura en su ciudad, así que muchísimas gracias, y bueno, también aprovecho para desearte un feliz asunto. Para mí es un gusto, te digo, yo creo que el gran objetivo de mi trabajo es aprovechar la comunicación para transmitir esto que nos hace mejor, que es la producción de los artistas, en los rubros que sean, el arte y la cultura puede venir en el envase que a uno se le ocurra, pero tiene el valor de transformar la vida, de hacerle bien a las personas, y los periodistas que nos dedicamos a esto tenemos la obligación de aprovechar el tiempo al máximo para que la creación de los artistas llegue a las personas que lo necesitan, al público, para que se encuentren, así que entre que lo hago con todo gusto, te dejo un saludo muy grande, felices fiestas para vos, para todo el equipo, y nos encontramos en breve, en la ciudad y además acá, en este espacio que está en las puertas abiertas. Con mucho gusto voy a abrir al piso también, gracias Alejandra. Te dejo un saludo muy grande. Felicidades. 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 Algo de lo que va a sonar hoy, el programa es muy lindo porque va a haber la abertura de Nabuco o la abertura de la Traviata o el brindis de la Traviata a esta Sinfonía Nº 9, Coral de Betón. Imagínense el marco, una noche de luna llena, al aire libre, con la orquesta estable del Teatro Colón, va a ser una fiesta. Pero les decía que era un programa especial, donde íbamos a hablar un poco de todo, íbamos a hablar de lo que nos compete en las fiestas y lo que nos compete en este programa. Siempre hablamos de la cultura, del espectáculo, de las salidas, de los viajes y un poco todo eso ya lo cubrimos, pero nos metimos también en la prevención porque es un fin de semana en el que este y el otro. Son dos fines de semana en los que los ojos corren mucho riesgo y por eso pedimos ayuda al doctor Daniel Badosa. Pero como es un fin de semana y un periodo en el que nos regalamos cosas y les regalamos cosas a las personas que queremos y nos enfocamos al verano, en el momento en el que las mujeres queremos vernos más lindas que nunca, sin ninguna presión y sin ninguna obligación, sino encontrarnos con el cuerpo que nos resulta más cómodo y que más felices nos hace, respetando la diversidad. Es que quiero charlar un poquito con la doctora Verónica Silva Méndez, que es especialista justamente en estas cuestiones de los tratamientos de belleza y de la posibilidad de sentirnos más a gusto con nosotras mismas. Hola Verónica, ¿cómo estás? Alejandra Peñalba. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, mira, me imagino que es el momento en el que muchas mujeres recurrimos a vos como médica especialista, a vos y a los colegas, ¿no? Para, no sé, esa vueltita de tuerca con la que vamos a sentirnos más cómodas en la playa, con el vestido, con, viste, cuando estamos menos tapadas. Exactamente, sí. Sí, sí, muchas se acuerdan a último momento. Sí. Cuento. Sí, en general, lo que más vienen a consultar en esta época del año es por los rollitos y por la celulitis. Claro. Eso es en general lo que les molesta a todas. Pero bueno, hay... Eso es un trabajo de todo el año, pero se puede empezar ahora. Sí, hay un montón de gente que empieza ahora, todo el año se puede hacer, pero sí, ahora también. Se pueden hacer tratamientos para rollitos y para celulitis y flaxidez en todo el verano. Y, claro, y está bueno porque uno, parte de la idea de que arranca ahora, quizás sin la presión de que termine el tratamiento estrictamente en el verano, porque esa idea de ir y pedirle al médico que en poco tiempo haga lo que no se hizo en todo el año, no está buena. Ni pedírselo a sí mismos, ¿no? Pero que hay recursos, hay alternativas. Sí, sí, sí hay muchos tratamientos, pero lo ideal es lo que vos decís, es hacerlos durante todo el año. Porque no es que uno va, se hace ocho sesiones y ya está. Haces ocho sesiones de algo y después vas a empezar con otro tratamiento. Por ejemplo, haces radiofrecuencia y después en el año lo mantenés y le podés sumar mesoterapia. Y esa es la idea. Como cuando uno va al gimnasio, que tiene que ir todo el año. Claro, como un hábito. Generar un hábito donde vos... Exacto. Es el momento en el que uno cierra, para Navidad, vistas, es el balance de lo que pasó, de lo que lograste, de lo que no llegaste a hacer. Y para el momento del año nuevo uno se plantea que empieza una página nueva en blanco y que se va a proyectar en determinados rubros, en determinadas líneas. Y que está bueno decir paso a paso, sin obligaciones, sin presiones, sin enloquecerse, pero paso a paso tomar un hábito en el que nos cuidamos. Porque eso también te hace sentir bien. No es una elección banal o superficial, cuidarse. No, para nada. Mucha gente cree que sí, pero yo creo que el querer verse bien indica que uno está bien también, ¿no? Sí. Como que ayuda. Y el que no está bien, verse bien le ayuda también. Así que hay que arrancar. Hay que arrancar. Y la piel me parece que es como lo primero que mostramos, ¿no? Y entonces, en este momento en el que estamos más expuestas, porque aunque no nos vayamos a la playa, estamos con el vestido livianito o la remera suelta y expuestas al sol, ¿qué hacemos? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo la aliviamos un poco del castigo que el sol te produce? Lo más importante, y yo creo que ya la gente hoy en día tomó mucha conciencia, es el uso del protector solar. Hay gente que todavía no sabe mucho, pero hay gente que ya está muy informada. Lo más importante es tener en cuenta que el sol es malo todo el año. Después hay horarios que son peores, que se recomienda no exponerse, que son entre las 10 y las 4 de la tarde. Ni siquiera con protector solar. La protección debería ser siempre arriba de 30. Los maquillajes a veces vienen con protección de 15 y las pacientes me dicen, no, ya me puse protector solar. Pero no es suficiente. El factor de 15 ya hoy en día no protege. Siempre hay que arrancar con 30. Y cuando vamos a empezar a tomar sol, lo ideal obviamente es no tomar, pero la gente toma igual. Entonces, por lo menos, tratar de no exponerse durante más de 40 minutos. Y en los horarios que son los recomendados, ¿no? Donde los rayos UVB, que son los que nos queman la piel, no están tan altos. Los UVA están iguales siempre y esos son los que nos envejecen. Por eso es que hay que cuidarse todo el año. Y yo tenía la idea de que a pesar de que nos tienta mucho, viste, la manga corta, el recurso de alguna tela liviana, fresca, pero que te tape un poquito más, generarte sombra, ¿no? El recurrir al sombrero. Son como trucos para no mancharnos. Es re importante. El sombrero es re importante. Que sea un sombrero ancho. La ropa también nos protege. Es cierto que uno en verano usa ropa oscura y de manga larga. Es horrible porque hace calor. Pero la ropa negra es la que más protege de los rayos ultravioletas. La ropa blanca, que es la fresca, es la que menos nos estaría protegiendo. Ah, perfecto. Sí. Y después, una cosa que te quiero preguntar. Porque cuando nos proyectamos en este momento hacia la compra de los regalos navideños, uno dice, le quiero regalar algo que le guste mucho, que le haga falta a esta amiga que quiero, a mi hermana, a mi mamá. Y uno, viste, va como caballo al palenque a la casa de ropa o, no sé, viste, a la casa del celular o a la perfumería. Y por ahí, viste, ir y hacerle un regalo de esto, un masaje, un tratamiento de belleza en la piel. En fin, no sé, las alternativas que vos quieras destacarnos. ¿Ustedes lo tienen? Sí, nosotros lo tenemos. Sí, es muy lindo recibir un regalo para cuidarse, una limpieza que siempre viene bien, una hidratación de la piel. Son regalos muy lindos para recibir en la fresca. ¿Y dónde pueden informarse lo que ustedes tienen en este momento? Pueden llamar al consultorio, nos pueden ver en Instagram. Sí, a ver, ¿te acordás cómo seguimos en Instagram? Sí, en Instagram está como doctora.dra.silvamendez. Sí, silvamendez, con S. Con S, sí, silvamendez con S. Y si no, al teléfono del consultorio, que es 4773-6110. Y estamos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Bueno, la verdad es que era un momento en el que yo quería darle un espacio a estas otras cuestiones que nos atraviesan, porque por un lado nos permiten cuidarnos, es un momento donde uno está expuesto a cuestiones que durante el resto del año no, pero además porque viene esta circunstancia tan linda y especial que es regalarle algo o regalarse algo que es distinto y que te hace bien y que te transforma. Así que en la confianza que tenemos muchas amigas que recurrimos a vos, quería compartirlo también con los que están del otro lado. Bueno, Ale, muchas gracias. Muchas gracias. Las espero a todas todo el año. Exactamente, eso es lo más importante. No enloquecer ni pedir que... No, 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 tranquila. Con tranquilidad, paso a paso. Con tiempo se logran lindos cambios. Exactamente. Sin enloquecer, pero con la convicción de que sostenidamente uno se siente mejor. Te despido, te deseo las mejores fiestas y estamos acá al habla, ¿eh? Durante el verano. Nos vemos. Te mando un beso grande. Un beso enorme. Feliz Navidad. Chao. Feliz Navidad. Muchas gracias. 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 definitivamente. 120 calles. de tierra. abierta. este medio está asociado a cademado. de tierra.